la luna azul y esta es la hermosa luna que le llaman la luna azul el día de los muertos aquí en Orlando Florida y como ven se ve impresionantemente hermosa y enorme las lunas de Orlando Florida ya siempre son extremadamente gigantes y esta luna se llama la luna azul no la veo nada azul y si se ponen atención en la luna se ve una cara por tanto meteorito que llega a la luna voy a tratar de enfocarla un poquito más cerca para que vean como se ve la luna desde la tierra de la ciudad en Orlando Florida ay muy bien este es el movimiento que es el movimiento que es el movimiento que es el movimiento estoy tratando de enfocarse muy cerca y saco mi hana pero estas las ruedas continúan paso por los que no se ve el movimiento se ve 30 si y el edificio pero hermosa nuestra luna el edificio pero hermosa en Orlando Florida Adiós.